Este lunes 10 de agosto estudiantes de la Universidad Nacional de la Región Brunca se manifestaron en apoyo a las familias desalojadas en Palmar Sur. A las 8 de la mañana salimos de la Universidad de allá, de la sede de Brunca. El mensaje que estamos dando es de solidaridad con la gente de Palmar Sur, que en este momento se encuentra en el puente de Palmar Norte, porque les quitaron sus tierras, los sacaron de allá y ahora están manifestándose en el puente. Entonces la Universidad Nacional, como universidad humanista, solidaria, pública, lo que hace es, partiendo de una convocatoria, salimos y dimos una muestra de apoyo a lo que están viviendo en Palmar Sur. Poco más de 100 familias fueron desalojadas de sus propiedades hace alrededor de una semana. Ellos explican que el antiguo arrendante de la propiedad, Óscar Echeverría, las perdió por una deuda. Este es el anterior patrón de los campesinos desalojados y según ellos debe alrededor de 360 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero el sistema judicial y político no actúa contra el moroso, sino contra los campesinos que son los legítimos dueños de las tierras. Como universidad humanista, ellos se unen a esta lucha. El mensaje como estudiantes, como movimientos estudiantiles de solidaridad con la lucha que se está dando en este momento en Palmar Sur, donde más de 100 familias han sido desalojadas. Yo creo que como conciencia, como humanistas que se identifica la universidad, ese es el mensaje que intentamos dar de solidaridad, de que lo que sucede en Palmar Sur no es una lucha aislada, es una lucha contra la corrupción, es una lucha contra un sistema imperante. Con el lema, si no hay tierra no hay pan, si no hay pan no hay paz, llegaron al Parque de San Isidro del General a dar a conocer su apoyo y solidaridad con estas familias.